Aquí hemos escuchado al abogado Solís que señala que es muy poco probable, aunque hay que investigarlo todo, muy poco probable que exista un sabotaje. ¿Nosotros podemos suponer que ustedes en alguna medida están intentando también defender los intereses de Aeroperú para que esta empresa no tenga un desprestigio que surge de pronto con cualquier empresa que tiene un avión que se cae, don César? Mire, yo quiero decirle que básicamente coincido con las palabras del señor abogado, el doctor Solís, prácticamente en casi todo lo que ha mencionado. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo que se profundicen las investigaciones. Si hay responsabilidad de la empresa, pues que se sepa, porque creo que nada conseguimos si tratamos de tapar el sol con un dedo. O sea, la verdad debe salir y se debe saber para que se tomen las medidas correctivas. No estamos de acuerdo en que quede algo tapado, oculto, de ninguna manera. Y por eso es que estamos mencionando no solamente que se profundicen las investigaciones, sino que el tape o la cinta ha sido una parte. Que puede haber habido una más extraña o puede haber habido, no lo podemos negar. Que puede haber ocurrido otras cosas también, como dijo el doctor el abogado. Bueno, queremos que se sepa la verdad y queremos que se profundicen las investigaciones. Pero hay algo muy importante que la mayoría de los periodistas no lo están tocando. O sea, el tape es una parte, por supuesto, del problema. Pero la otra parte es que el avión sí voló, el avión podía volar. El avión lamentablemente no fue bien asistido para culminar con éxito su vuelo. Por lo menos el vuelo de emergencia que tenía en ese problema. Y ese también es otro punto que las autoridades aquí, tengo entendido, que también están investigando sobre el tema. Y espero que al final toda la verdad salga a la luz y que esto jamás se vuelva a ocurrir. Pero para eso creo que se tienen que tomar las medidas necesarias para que no tengamos otro percance de esta naturaleza.